Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Me muero, si le pasa algo a mis ojos me muero. ¿Estás bien? ¿Le estás algo? No, no, ya está, ya está, pasa que me ardía mucho y para mí esto pasa por tu entrada, junto con esto, ¿entendés? No, claro, si igual los tenés bien, ¿querés que te pongamos un poquito más? No, ya está, ya está, gracias. Qué día especial hoy, ¿no? Nos ahorramos al gran Hugo. Sí, bueno, eso y en realidad estaba hablando más de mí porque volver a las misiones con vos fue como... Para mí es importantísimo, es lo que más me gusta, ¿no? ¿Podría pedir otra cosa? O bueno, no, sí podría. ¿Estamos solos, no? Sí, bueno, no sé, Monterrey capaz que esté en la oficina. Justo, Monterrey. ¿Qué preferirías que no esté? Y me parece que sería mejor, ¿no? Que se lleve su código a la casa. No entiendo. Te voy a explicar mejor. Estuve pensando todo el día en lo que me dijiste. ¿Ah, sí? Y tenés razón. Somos parecidos vos y yo. La adrenalina no se enciende, ¿no? Si vos lo decís, yo no termino de entenderte muy bien porque somos parecidos pero no iguales. Vos sos mucho más inteligente. Necesitaría que... Sí, me estoy explicando mal, sí. ¿Cómo te lo puedo explicar? Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro